hey cómo estamos amigos y amigas en este vídeo vamos a hablar sobre lo que voy gastando ahorita en la conversión de este garage a un edil y individual dwelling unit vamos a estar hablando cuánto llevo gastando en este momento qué precios me han salido algunas cosas y pues cuánto calculo más gastar en este proyecto entonces denle me gusta compartan el vídeo para todos los que piensan venir y hacer una conversión de garage para que tengan una idea realmente cuánto es lo que se tiene que uno tener en mente lo que le pueda salir que entonces vamos a entrar ya porque ya podemos decir que ya está su puerta ok ya está su ventana ya podemos decir que ya va agarrando forma ok entonces vamos a hablar sobre un poquito de costos ok que lo que vamos haciendo que lo que llevamos un día terminado para que tengan una idea ok y cuánto llevo ya gastando ahora yo en lo personal podemos decir que ya estamos a la mitad de este proyecto ok ahora cuánto llevo gastando yo les voy a decir ahorita cuánto llevo gastando pero vamos a quebrarlo entre partes ok para que lo vayamos entendiendo y también para los que quieran hacer es un tipo de este proyecto tengan una idea ok en qué parte lo estoy quebrando y ahora esto no quiere decir que se haga de esta manera todo como siempre recuerden se solamente entretenimiento no soy un contratista entonces siempre siempre hagan su análisis el estudio en todo lo que hagan no sea en acciones o en proyectos bienes y raíces ok ahora lo primero es que pues tenemos que hablar sobre lo primero que tuve que hacer ok y son los permisos ok ahora los permisos son para mí súper importantes es lo más importante del proyecto porque uno si uno quiere hacer un proyecto este tipo hay que hacerlo con los permisos necesarios porque así mismo es una inversión segura ok entonces algo que tenerlo en tener en mente si uno lo puede hacer sin permisos pero esa inversión se vuelve insegura porque puede uno tener problemas con los inquilinos uno tiene poder tener problemas con la ciudad entonces se vuelve insegura entonces permisos cuando pueden salir los permisos por lo que yo he visto pueden salir entre 7000 dólares a 10 mil dólares todo depende pero entre esos precios pudiera salir los permisos a mí me salieron en 7500 pero si he visto que pueda salir entre 10 mil 7500 10 mil dólares no pagaría yo más que eso para serles sincero pero entre los 7500 me parece un buen precio ok y esto es para uno no preocuparse ningún trámite realmente le pagué y me tramitaron los permisos no me tuve que preocupar hicieron las modificaciones necesarias hicieron los planos verificaron los planos hicieron todo como yo lo quería entonces me gustó porque no me tuve que preocupar de nada ok y esto ya incluyendo los fees de la ciudad entonces les estoy dando ya como incluyendo todo lo que tuve que pagar de fees más los planos y todo eso ok entonces si redondeamos los números ok porque lo voy a hacer sencillo para que tenga una idea vamos a redondear entre 10 mil dólares los permisos ok ese es el primer paso ok ahora el segundo paso es lo que es el furing y el frame ok ahora yo lo voy a decir cuánto me salió a mí pero les voy a hacer una idea para que tengan una idea también ok ahora el furing vamos a ver aquí el furing es esta ok es esto de aquí lo que le llama el furing hay garaje que no tienen furings ok y si no tienen furings pues hay un problemita porque realmente no es muy barato ok este garage si tenía furing en la única parte donde no tenía furing es en la puerta del garage ok que es esta que se puede ver que es nuevo ok entonces habiendo explicado eso aproximadamente por lo que he visto si tenemos en mente en un garage son cuatro paredes ok aproximadamente el furing por esas cuatro paredes puede salir entre 3 mil a 5 mil dólares cada pared aproximadamente ok por lo que yo he visto a mí en lo personal el furing de esta pared derecha donde estaba la puerta del garage me salió en 3 mil dólares ok ahora el furing más el framing de lo que vemos en este momento ok que es esto de aquí ya estamos viendo porque el framing los soportes todo esto de aquí me salió a mí en 7 mil dólares esto significa que mucho ojo que entre el furing y el framing otros diez mil dólares ok aproximadamente para que tengan una idea ahora recuérdense si su garage no tiene furings van a tener que pues agregar por cada pared aproximadamente entre tres mil a tres mil quinientos lo que puede ser más pero entre esos costos puede hacer lo que yo si tuve lo que es la suerte de venir no la suerte realmente porque yo ya sé sobre eso entonces cuando yo compro propiedades verificó que los garages tengan ese furing para saber que si los quiero convertir no voy a tener ese gasto ok pero eso es ya experiencia pero habiendo lo dicho eso yo en lo que es este cara sabía yo que tenía el furing en las tres paredes la única que me tengo que preocupar es en la puerta del garage entonces por eso me salió bastante económico de una u otra forma entonces siempre si van a comprar una propiedad y tienen pensado convertir al garage verifiquen los furings ok muchos agentes de bienes tradiciones que saben pues eso es lo que hacemos verificamos si tienen furing los garages y esto es pues es para tenerlo en mente habiendo dicho entonces ya tenemos los permisos diez mil dólares tenemos lo que es el framing con el furing otros diez mil dólares entonces ya llevamos veinte mil dólares ahora que más cuál es el tercer paso que yo siento que ya por eso es muy por la mitad son las tuberías ok ahora en este momento aquí pueden ver aquí ya tenemos las conexiones de las tuberías ok esta es el suerte aquí podemos ver ahora este trabajo puede variar de precios lo he visto a diferentes precios ok pero aquí lo que el precio que lo voy a dar es lo que y yo estoy gastando entre aproximadamente lo he visto entre diez mil dólares a doce mil dólares yo estoy gastando siete mil quinientos ok ahora una vez más este lo que es toda la tuberías de este garage que realmente ahorita eso estamos viendo lo que es el suerte ok pero va a llevar todas las tuberías todo lo que tiene que ver agua caliente agua fría conexiones gas entonces este realmente es el precio que me salió que siete mil quinientos ahora otra vez reunimos lo significa que aproximadamente 30 mil dólares entonces tuviéramos ya los furings bueno comencemos de un principio estuviéramos los permisos los furings el framing y lo que son las tuberías en lo que es ya 30 mil dólares ahora cuando digo que voy por la mitad ok voy por la mitad que es lo que me falta en esto que me falta todo lo que es eléctrico que estoy presupuestando aproximadamente otros 10 mil dólares eso ya me rodando de área entre los 40 mil dólares y después de lo que es la electricidad ya tenemos que ver todo lo que es adentro ok lo que es insulación ride wood tall baños kitchen que eso le calculo otros 20 mil dólares no estamos hablando que otros aproximadamente 30 mil dólares para acabar este proyecto que al final me da un gran total de aproximadamente 60 mil dólares lo que le estoy yo viniendo y presupuestando este garage ahora yo aproximadamente que es aproximadamente como tres meses no menos en mi cumpleaños en julio yo hice un vídeo donde pues me está dando un regalo de 70 mil dólares ok es casi ese presupuesto lo que le estoy calculando que ahorita 60 mil aproximadamente 360 a 70 mil dólares eso es lo que me está haciendo el proyecto ahora cuánto me estoy ahorrando me está ahorrando aproximadamente el doble en una otra forma no el doble sino me estoy ahorrando si aproximadamente a 70 mil dólares porque una compañía que haga esos trabajos cobran entre 140 mil 120 mil dólares 130 mil dólares por ahí haciéndolo todo ellos ok aproximadamente estoy poniendo en mi bolsillo otros 70 mil dólares ok por yo venir y manejar este proyecto ahora algunas cosas no las hago yo ok si algunas cosas yo las puedo hacer pero algunas cosas no me gusta hacerlas y ahorita les voy a explicar por qué ok ahora como siempre siempre no hay nada mejor que un profesional y les voy a decir por qué ok y esto es algo así que tenemos que tener mente primero un profesional se dedica a hacerlo todos los días que trabaja todos los días en eso eso significa que el trabajo pues quiera o no es una mejor calidad aunque uno lo haga bien pero siempre va a ser una mejor calidad en que lo hace todos los días 12 lo hacen mucho más rápido aunque entonces en este momento yo quiero sacar este proyecto rápido entonces en algunas cosas y estoy pagando que me lo hagan rápidamente ok y eso es algo que pues por eso es bueno cuando uno maneja estos tipos de proyectos puedes conectarse con personas que sepan hacer estos trabajos bien porque así uno pues puede contratarlos y te lo hacen rápido y bien entonces si no conocen a muchos que les hagan estos tipos de trabajos presupuesten ok y vean bien las experiencias y vean los reviews de lo que hablan sobre sus trabajos muy importante ok vea sus reviews y vean digamos si las personas les gusta sus trabajos o no muy importante ok entonces espero que les haya gustado el vídeo si les gustó compártanlo denle me gusta acuérdense que no hay nadie posible que todo lo pueden ser proponen nos estamos viendo en la próxima